Buenas días y bienvenido a todos mis seguidores, espectadores y oyentes para mi proceso de aprendizaje diario. Ahora, en esta matutina, para aprender mis lecciones y generalmente hablar en español, para contramitar tamudes y para aprender mi aprendizaje. Hablar libre y generalmente hablar en español y portugués, o para que todos los idiomas os quieras aprender. Entonces, estoy contento de estar contigo. Espero que todos ustedes estais bien. Y siempre es demasiado tiempo. Vamos a empezar. Empezamos ya mi primera historia de hoy. Mi primera historia de hoy se trata de 200 litros de chocolate de desayuno. Imagínate comer 200 litros de chocolate, o comer, beber, o tomar 200 litros de chocolate por desayuno. ¿Qué rico o no? Entonces así, no solo comemos 200 litros de chocolate, sino... Si no comemos... 745, 421 y 3 litros de chocolate. 765, 421 y 3 litros de chocolate. 765, 421 y 3 litros de chocolate. Y por así es... Así ya... Así ya... Así ya, por ejemplo... El promedio de la edad de una mujer mexicana para casarse es de 23 años. Y para casarse... 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 Comen... Comen... Eh... Comen... Doscientros... Y mil... Dices... De chocolate. Que no sé, pero... 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 El record mundial... El record mundial... Del... Del... Del saltarse... No... Eh... Del salto bajo... Del... Del salto alto... Eh... Justo... Han rompido... El record mundial en salto de altura... Ha sido... Apenas superado. Ha sido... Apenas superado. Bueno... Por así otra vez... Por así otra vez... El record mundial... El record mundial en salto de altura... Ha sido... Ha sido apenas... Eh... Apenas ha sido justo superado. Por... Eh... Por así... Escrió... Casi... Eh... E... E... Entonces... Podría... A... Podrías llamarme... Eh... Otra vez... Esta... Esta tarde... Podría volver a llamar esta tarde... Eh... Podría... Eh... A... Podría volver a llamar esta tarde... Eh... Podría volver a llamar esta tarde... por el record mundial del salto de la natura porque por este record mundial del salto de la natura estoy acalorado estoy acalorado porque he comido y he bebido 200 citros de chocolate entonces espero que mi llamada sea interrumpida la llamada se está cortando y por si espero que no mi llamada se está cortando otra vez en mi transmisión con ustedes porque es importante porque es importante atender la llamada o contestar y por así es importante contestar o atender creo que sí la llamada en otra manera en otra nota en otra mano la llamada es una buena película y por así por si ahora han identificado las las buenas las buenas las ventajas de esta propuesta de comer de beber 200 citros de chocolate y las ventajas están dos de porque chocolate es rico y entonces ella entonces eh ella eh eh podría decir que eh una de una de las bandas de de metal de una de las bandas de metal eh más conocidas en el mundo está en llamas eh traducido en español por supuesto en llamas por así eh 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 por así eh eh ah por así por supuesto apenas eh apenas en metal eh por apenas en en metal en el rock eh espero que nadie se ría en llamas hoy hoy o ahora o ahora así eso fue mi entonces así eso fue mi primera historia de hoy en esta matutina eh en estos ocho minutos eh por así espero espero que os guste espero espero que os guste espero que os que me os eh que me os entiende bien espero que me habla y mi gramática sería bien entonces así entonces así muchas gracias no no olvidéis no olvidéis no olvidéis ah dejad comentarios si quieres y entonces así continuamos seguimos a mi segunda historia de hoy ahora ya a mi a mi segunda historia descrito de hoy comemos desayuno por desayuno un pollo asado un pollo asado que 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 de verdad he convido antes pero si ah 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 pero ya amores poder asado y entonces hay entonces un 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 poco de paciencia un poco de paciencia un poco de paciencia un poco de paciencia por favor por si eh eh por si ah ahora vamos 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 tomar la medida eh vamos pedir el pedido la pedido tomar el pedido que que es la pedido otra vez eh pero vamos tomar el pedido eh por un pollo por pollo asado por desayuno eh para comer juntos eh o o o sea para comer eh para comer para pedir eh muchísimas cosas muchísimas cosas entonces muchísimas cosas eh por 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 desayuno eh por 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 desayuno eh tengo hambre y así podría comer muchísimas cosas cada día eh así tendría eh eh es así 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 podría comer podría comer muchísimas cosas eh podría comer muchísimas cosas en mi hogar en mi hogar de matrimonio hogar y matrimonio eh y buenos días bienvenido a mi segundo segundo espectador eh de hoy espero que espero que les gusta espero que les gusta les gusta aprender conmigo español espero espero que te me entiende que te me entiende bien eh que aquello dice aquello aquello dijo entonces entonces espero que espero que espero que te gustas espero que te no te aburas eh aprendiendo ahora entonces eh entonces para resumir el tema es complicado para resumir el tema es complicado para resumir ya ha sido eso no eh para resumir el tema de aprender español es complicado o el tema de hablar eh de hablar eh eh para resumir el tema el tema de hablar el libro eh el tema de hablar el libro el libro eh cuando está mudando es complicado por así eh o especialmente es complicado hablar de libre cuando tiene un un gran área de eh responsabilidad por supuesto lo siento tiene un gran área de responsabilidad eh de responsabilidad por supuesto lo siento tiene una gran área de responsabilidad como siempre eh no sé no sé qué le falta pero eh pero bien eh no sé no sé qué mis expectadores qué mis expectadores qué mis expectadores piensan no sé pero así eh pero así quizás para mí no tengo una gran área de responsabilidad pero eh pero quizás obtengería obtengería una en el futuro no sé entonces así eh entonces así eh Juan quién es Juan eh pero alguien obtuvo un eh un aumento eh un aumento de sueldo en junio eh que ah que merecería que ah que que yo eh que que yo que lo fui Juan obtuvo un aumento de sueldo en junio eh pero eh si se puede decir también como Juan obtuvo o junio obtuvo un aumento de sueldo eh si si pero pero los aumentos en sueldo normalmente eh normalmente están eh normalmente eh están eh no buenas no 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 buenos eh porque eh porque eh van a soler eh van a soler cobrar cobrar más y más eh por así eh por así eh por así por así eh sueldo las las fueran normalmente compradas más y más eh con tiempo eh y lo único y lo y lo único que que nosotros podrías eh que nosotros que nosotros podríamos hacer esta eh esta echarnos a reír y por así echamos a reír ah porque ah porque ah porque ah porque cuando echamos a reír esta mejor de llorar jeje echarse a reír eh por así a a a a a a esa es ex a a aquí por nada Entonces, te pedí que no dijeras nada, te pedí que no dijeras nada, te pedí, os pedí que dijeras todo por mi... o sea, si pedí que dijeras todo el informe de aprendizaje para recibir más espectadores de aprender con, ¿es correcto? No se aseguro, pero así, aprendí ya, aprendí ya, ahora esto fue mi segunda historia de hoy, después de 18 minutos, el docento para hablar y aprender lentamente ahora. Pero tengo que corregir cómo tomar el pedido, y entonces así, cuando tomamos el pedido, ahora esto fue mi segunda historia de hoy. Mi segunda historia de hoy descrito, y por así seguimos y continuamos a mi tercera historia de hoy, escuchando, así ya. Y por así, para mi tercera historia de hoy vamos a leer. Y por así, y por así no es tu, pero así... Lo siento porque... Y por así entonces... Acostou otra vez... Para mi tercera historia de hoy... Para mi tercera historia de hoy vamos a leer... Pintar. Vamos a leer sobre pintar. Pintar. Eh...que...que...que podría...divertido Ir a pie Eh...como así vamos a leer suprimitar mientras ir a pie Eh...mientras... Ir a pie Mientras vamos a pie...mientras iremos a pie Eh...por así...de barril Eh...el...ah...por...ah...por así...ah...por así...ah...por así vamos a beber también algo de...algo de barril Quizás como...ah quizás como cerveza...eh...o simplemente agua de barril Eh...ah...si Eh...eh...y por así...ah...que...ah...que...eh...que...eh...que...a...que es como...ah...que es como esta agua de barril...ah...como cerveza de barril o vino de barril o como así...ah...lo estoy segura entonces...el cuento? Y por así, espero que os guste cada día los cuentos, los cuentos de los que yo contaba para aprender y aprender junto con ustedes. El artista. Y por sí, estoy ya un artista de alguna manera o no. El artista. Porque creo que sí, que cada una persona sería un artista. La pintura. Aunque por supuesto no escojo, no hago pinturas. Pero todavía es un artista de lingüística o como así. La galería. Creo que sí. Entonces mi única galería que tengo sería mi canal de YouTube o aquí mi canal de Twitch. La galería. Donde vosotros ustedes podríais ver mis artes de hablar. No estoy seguro. La fotografía. Y por así, además también no hago fotografías por supuesto. La fotografía. Especialmente no por mí mismo. Pero... Y por todo... Y por todo... Y por todo... Y por todo sería cambiado en el futuro. Y perdí mi carteras. Y porqué... Y perdí mi casa. Y perdí mi casa. Y perdí mi casa. Y perdí mi casa. Y perdí... Y perdí mi casa... Te agregóró years careerma una o dos veces mi vida. que estaba una pena entonces así eso fue mi tercera historia de hoy escuchando espero que os gusteis y si perdido demasiado tiempo desde hace 25 minutos ya continuamos y seguimos a mi cuarta historia de hoy ya hablando y lo siento para para hablar demasiado lentamente hoy la lista de invitados pero a través de ya espero que os gusteis entonces la lista de invitados la lista de invitados ahora sí para mi cuarta historia de hoy escribimos la lista de invitados de mi transmisión blanco y negro blanco y negro así blanco y negro que sería blanco y que sería blanco y negro así la lista de invitados sería blanco y negro con todos los espectadores seguidores y oyentes de mi transmisión el dibujo el dibujo el dibujo y por así el dibujo a veces a veces a veces me gustaría me gustan mucho los dibujos o pintar o pintar unos dibujos cuando cuando soy aburrido cuando soy aburrido de un de un caso de un caso de un caso de un de un caso de un caso por si largo así es largo así es como he dicho espero que espero que que mis sesiones mis sesiones de aprendizaje no están demasiado largo o muchísimo más largo la foto la foto por así la foto por así podrías hacer una foto de mi transmisión si quieres por supuesto la copia la copia entonces también la copia entonces también también podrías hacer una copia de mi transmisión si quieres pero 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 por favor pero por favor pregúntame por 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 una copia el libro que que decido el libro así el libro así espero que espero que espero que algún día lo finalice lo finalice lo finalice un libro que que he escrito desde hace más de quince años en su la copia la copia sextina es famosa por sus frescos la copia sextina es famosa por sus frescos por así la copia sextina es famosa por sus frescos El Gordo de Navidad es un premio con valor superior a un millón de euros. El Gordo de Navidad es un premio con valor superior a un millón de euros. El Gordo de Navidad es un premio con valor superior a un millón de euros. El Gordo de Navidad es un premio con valor superior a un millón de euros. El Gordo de Navidad es un premio con valor superior a un millón de euros. El Gordo de Navidad es un premio con valor superior a un millón de euros. El Gordo de Navidad es un premio con valor superior a un millón de euros. El Gordo de Navidad es un premio con valor superior a un millón de euros. Por si estamos llevando a cabo un estudio, cuando vamos a ir en el funicular de Konohato algún día. Por si, olvide activar el contestador automático y por si, aunque no tengo un contestador, espero que os disfrute mi historia. Mis historias, y por si mis tradiciones artistas, y por si el... No, 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 no. Porque eso es no para mi. Y entonces después de 33 minutos, espero que os guste todo de mi... Espero que os guste todo de mis repeticiones, y mis repeticiones y repeticiones de español de hoy. Y por si, espero que os aprendáis algo nuevo conmigo. Y entonces así, en esta metodestina está el tiempo ahora ya para continuar, para continuar, para seguir a mi lección, a mi lección diario de portugués. Y por si, por si, por si entonces ya continuamos ahora, en algunos instantes. Y entonces... Y entonces... Entonces... Esperas conmigo... Esperas a mi... Por... 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 Por poco tiempo. Por... Por... entonces así, después de 35 minutos, en la maturina de hoy, decimos bien vindo bien vindo y buen día a Ana Maturina para todos mis seguidores y escuches para mi de aprender portugués ahora en la maturina, espero que ustedes estén bien, hoy es el día de mi nuevo curso, mi nueva lección 1 mi nuevo lección 1, sobre apartamento y casa, entonces siempre tenemos tiempo, hablamos sobre, hablamos sobre apartamento y casa, ahora o apartamento, entonces empezamos la, o apartamento, o apartamento, así, a casa, sí, a casa, eso es, a casa, apartamento, a casa, ya es como en español, o cómodo, eso es, o cómodo, o cómodo, o cuarto, creo que sí, o apartamento, o apartamento, o apartamento, a casa, a casa, o cómodo, es como en español, entonces... es como en español, yo solo tengo un apartamento con 3 espejos, como así, ahora, ahora ya. o apartamento eso es entonces o apartamento o apartamento que es una website es la misma que es es más así es más así que 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 tenemos aquí que tenemos allí entonces eso es bien eso es el apartamento que es que es que es bien eso es el apartamento adicionamos que es que es eso es la casa entonces ahora es la casa pero no tengo la casa eso es la casa la casa es suya es una canción entonces no 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 que lo que tenemos aquí un poco porque no puedo hacer nada para que sea un poco para que sea un poco ¿emí? ¿y en qué pasa? ¿y cómo? ¿y ahora qué pasa? ¿actualizas un poco con el sistema? ¿y ya? ¿y ahora? ¡Suscríbete al canal! pero era feita con mucho esmero, en las ruas robos número 0 pero era feita con mucho esmero, en las ruas robos número 0 que bien que canción muy bien espero que vo- espero que vo- quiero que voces a acham acha que esto es bien era una casa muy trancazada, no tinha teto, no tinha nada ninguém podia entrar en andal, porque na casa no tinha chão ninguém podia dormir na red, porque na casa no tinha parede y quien podía hacer pipí porque Benico no tenía que se ya era feita con muchos mero por los bobos me los que era feita con muchos mero por los bobos me los que no entendi e é isso bem então isso é isso é a casa e é por si e aí é por si continua como o cômodo agora mais assim o cômodo é mais é mais assim estou no meu cômodo agora é gravar o meu trabalho de aprendizagem então eu moro em um apartamento pequeno em cima de um restaurante chinês ano ano é assim mas não importa mas não importa é isso bem assim é uma panadinha que bem então é isso bem é isso bem a correio da manhã meu irmão acabou de comprar uma casa com um jardim no centro de um terreno que bem então meu irmão acabou de comprar uma casa com um jardim no centro de um terreno que bem então meu irmão acabou de comprar uma casa com um jardim no centro de um terreno então eu acho que então eu acho que a pessoa pode comprar uma casa com um jardim no centro de um terreno tenho a comprar uma casa com um terreno e com um terreno e também eu vou comprar uma casa com um jardim no centro de um terreno Queremos el mismo carpet en todos los cómodos. 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 La cocina. La cocina. La cocina. La cocina. Que malo. Que malo. O banheiro. Que malo. O banheiro. O banheiro. O quarto. O quarto. O comodo. O comodo. O comodo de dormir. A cozinha. O comodo de dormir. A cozinha. O극. O banheiro. É o comodo. O. Caio. Que assim. más encima la cocina la cocina entonces es claro que si es la cocina es claro que si hay un restaurante la cocina por si es obvio o no la cocina encantada las cosas de fadas es bueno están viendo la cocina puede la cocina puede la cocina mudar el mundo puede la cocina mudar el mundo no se es más encima es más encima es más encima una cocina es una dirección de casa específicamente usada para preparar para preparar la comida una cocina modernas equipada con forn o microondas y otras cosas y esto es bien y entonces y ahora el banheiro el banheiro es importante también tener interacciones sanitarias entonces esto es este es el banheiro más lindo del mundo que bien como llevar el banheiro menos de 20 minutos que bien vamos usar el banheiro que es el banheiro que es el banheiro de papá un filme franco uruguayo brasileño que bien que bien que bien que bien que bien este este es mi a un banheiro mágico que es que bien e entonces continúa por encima e continuamos con 4 o cuarto Entonces, esto es el cuarto, y el cuarto de Jacob, el cuarto de bebé, el cuarto alemán, el cuarto de tesoro, el cuarto de beso y el cuarto de IEEE, y el cuarto de la FACEBOOK, entonces, entonces, entonces ahora, ahora la hora, ahora, vamos a cantar otra vez, en la motodina. no es más que no eso es porque porque ya canté esta canción entonces vamos a cantar este abrazo Ya entró en la puerta, vení todo afora, vení todo afora, para que se vayan. O mar está refeito, fui reconstruído, e agora sou o sol, você é. Eu deixo tudo, os meus sonhos, só pra você ficar. Te entrego tudo, os meus planos, seja esse espaço que é todo o céu. Já entrei no quarto e fechei a porta, deixei tudo afora, para você ficar. O mar está refeito, fui reconstruído, e agora sou o sol, você é. Eu deixo tudo, os meus sonhos, só pra você entrar. Te entrego tudo, os meus planos, seja esse espaço que é todo o céu. Não quero ser mais um jardim superficial. O fogo que virá, mas não me dá. Quero viver o teu jardim particular. Ainda que doa, ainda que sobra, ainda que sobra, transbordará. Não quero ser mais um jardim superficial. 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 eso es bien, espero que les guste el cuarto que es eso que fue eso nosotros cocinamos en la cocina que es obvio nosotros cocinamos en la cocina entonces nosotros cocinamos en la cocina que es obvio entonces vamos a cocinar que tenemos allí que tenemos para ir que tenemos para allá entonces nos cocinamos en la cocina obvio eso es obvio entonces nos paró para la cocina como que cocinamos entonces 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 casi digamos una hora nos paró nos paró nos paró vamos a intentar un poco más rápido entonces no 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 una ducha, no hay banheira. La ducha, no hay banheira, no hay banheira, no hay banheira. La ducha, no hay banheira, no hay banheira. La ducha, no hay banheira, no hay banheira. La ducha, 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 no hay banheira. para video, por tal, obviamente, entonces, eso bien, por si, que tenemos de otros, que así, eh, terminamos estas obras de la sala, entonces, continuamos, continuamos a morar, morar, então, eh, entonces, ah, como ustedes, ah, como ustedes morran por así, entonces, eso bien, eh, eh, ahora que, ah, ahora que tenemos, ah, que tenemos allí, ah, sobre, morar, puedo morar aquí, eso es, puedo morar aquí, puedo morar aquí, puedo morar aquí, en casa. En casa. Eh, embora, eh, eh, embora, eh, para mi, ah, para, 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 para me, para mi, em casa, essa, no, eh, essa, em todas estas partes, em todas estas lugares, entonces finalmente en casa, finalmente en casa, con ver a casa, eso es bien eso es bien, entonces otra vez que te mostramos el vídeo por fin, eso es en casa después de un jantar vemos la televisión en la sala después de un jantar vemos la televisión en la sala qué bien, qué típico después de un jantar vemos la televisión en la sala la televisión en la sala en la sala sí es muy sentimental que tenemos allí otra vez ahora entonces eso es bien eso vamos a ver para aprender no estoy estúpido porque es porque es porque ella pasa para mi el apartamento el apartamento rápido el apartamento el apartamento la casa el cómodo Entonces... El apartamento... ¿Por qué...? Porque... ¿Por qué pasa estas faltas siempre en una rutina? ¿A casa? ¿Más...? No hay de qué. No hay de qué. Espero... Yo moro en un apartamento pequeño encima de un restaurante chinés. En encima de un restaurante chinés. Eso es. Mi hermano acabó de comprar una casa con jardín en el centro de un terreno. Eso es. Entonces queremos el mismo carpet en todos los cómodos. Eso es. El apartamento. Entonces... El apartamento. La casa. El cómodo. La cocina. La cocina. La cocina. La cocina. El banheiro. El cuarto. El cuarto. El cuarto. El cuarto. Ahora rápido la cocina, el banheiro, entonces es el cuarto, por fin, entonces nosotros cocinamos en la cocina, obvio. Nos cocinamos en la cocina, en el banheiro hay solo una ducha, no hay banheira, en el banheiro hay solo una ducha, no hay banheira, nosotros dormimos en el cuarto, en la sala, morar. En la casa. En la casa. En la casa. En la sala. Es la sala, morar y en la casa. 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 Entonces continuamos ahora de mi punto de hablar. Después del jantar nos vemos televisión en la sala. Eso es. Entonces, moro en un apartamento minúsculo. Yo moro en un apartamento minúsculo. En la casa. Talvez. 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 Não sei. Mas, no moro en un apartamento minúsculo. En la casa. No moro en un apartamento minúsculo. No moro en un apartamento minúsculo. Cuando se encuentro en un apartamento minúsculo. Entonces. Entonces. Deberíamos. 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 El día todo en la cama de casa, a ver si esto sea bien, entonces, en la cama que yo pague, es eso bien, entonces, lo que tenemos para la, por si esto es interesante, entonces, la cocina. La cocina, el baño, el cuarto, la sala, morar y en casa. Entonces, es así, después de una hora y siete minutos, galera, espero que ustedes disfruten de todas mis sensores de hoy. Estoy teniendo que corregir mi única falta de hoy, después de una gran falta de hoy, entonces, esto es la sala. Por alguna razón. en el entorno en el entorno y sué el entorno y sué el entorno y suére que entonces eso es todo ahora entonces esto es todo ahora, ahora justo para el final tenemos dos espectadores ya por encima, muchas gracias por mi segundo espectador para hoy es buen día, entonces muchas gracias muchas gracias por estar conmigo hoy en mi liceo es por encima es por encima solo tengo que decir ahora muchas gracias, muchas gracias por estar conmigo hoy recordense bien, aprendense bien entonces muchas gracias, muchas gracias por todo entonces que tengas un gran día, que ustedes tienen un gran día en el momento vuelto a los espectadores en el momento vuelto a los espectadores entonces con dos espectadores, con dos espectadores, si podrías, si podrías, os podrías efectuar por la red, por ejemplo para ...lover, por así ... entonces por así ahora, muchas gracias por todo todo hoy y por tu tiempo, por tu inicio Entonces, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, acuerdes bien y hasta mañana, hasta mañana. Entonces nos vemos, hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana, nos vemos, nos escuchamos, nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos. Er, er, similar. Entonces, nos vemos, nos escuchamos, y chao. Eh, hasta, nos vemos, nos escuchamos, otra vez, eh, 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 nos vemos, nos escuchamos, y hasta la próxima, hasta la próxima. Eh, espero, eh, que recibo, eh, que recibo, más, con, eh, algunos comentarios, eh, a próxima, chao, muchas gracias.